Había un hombre torcido Había un hombre torcido en un camino torcido En el que se encontró una moneda torcida Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido Y todos vivían en una casa torcida Había un hombre torcido en un camino torcido En el que se encontró una moneda torcida Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido Y todos vivían en una casa torcida Una cena torcida sobre una mesa torcida Entró un caballo torcido de un establo torcido Comieron platos torcidos en estilos torcidos Y al terminar tenían sonrisas torcidas Cinco patitos fueron a nadar Por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron el desayuno Comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel Deseó jamás haberlo puesto en su plato Deseó jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción Trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar Por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó Por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó Se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Alto ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina no corras Juega seguro Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Alto ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Es seguro Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina No corras Juega seguro Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Mercurio VENUS Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Es el más pequeño Cerca del sol Venus El más caliente El más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto estar Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Júpiter Saturno Urano Neptuno Júpiter El planeta Más grande Que ves Saturno Es el que tiene Un montón De anillos Urano Lo único Que sabe Es cómo girar Neptuno Es azul El más frío De su clase Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Mercurio Es el más pequeño Cerca del sol Venus El más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto estar Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Júpiter El planeta Más grande Que ves Saturno Es el que tiene Un montón De anillos Urano Lo único Que sabe Es cómo girar Neptuno Es azul El más frío De su clase Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Hompti Dompi Hompti Dompi Se sentó en la pared Hompti Dompi Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen Swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen Swish, 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 por toda la ciudad El claxon del camión hace Pip, 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 pip El claxon del camión hace Pip, 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 por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace squick, 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 squick El asiento del camión hace squick, squick, squick por toda la ciudad El mono del camión se ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad La Anciana Hobart Fue a la Alacena para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía y el perro no lo consiguió Fue con el frutero a comprarle fruta Cuando regresó él tocaba la flauta Fue con el sastre a comprarle un abrigo Cuando regresó él montaba una cabra Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero Cuando regresó alimentaba a su gato Fue con el barbero a comprar una peluca Cuando regresó él estaba bailando Fue con el zapatero a comprarle zapatos Cuando regresó él leía las noticias La Anciana Hobart fue a la Alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía Y el perro no lo consiguió ¡Suscríbete al canal! Poli, una muñeca enferma, tenía tirrapido, ella al médico llamó. Él vino con su bolsa y su sombrero, llamando a la puerta con un rara tatat. Miró a la muñeca y dijo no, 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 Poli mande a dormir esa muñequita. Él le recetó una píldora, volveré en la mañana, si lo haré, lo haré. Poli, una muñeca enferma, tenía tirrapido, ella al médico llamó. Él vino con su bolsa y su sombrero, llamando a la puerta con un rara tatat. Miró a la muñeca y dijo no, 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 Poli mande a dormir esa muñequita. Él le recetó una píldora, volveré en la mañana, si lo haré, lo haré. Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar una cabra Mamá te va a comprar una cabra No, no llores Papá te quiere Y yo también Mamá te va a comprar una cabra Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras Arbusto de moras Arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes Lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Lluvia, vete ya, regresa otro día, la pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día, papá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día, mamá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día, mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día, mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete ya, regresa otra vez, ha querido jugar Lluvia, vete ya lo voy a ver Gracias por ver el video.